¡Suscríbete al canal! Sí que lo jugué De hecho el Stone Shard lo jugué hace como 3 años o 4 años Hace un montón de tiempo Y esperé que se viese completo Y metiese más contenido y tal Porque en su momento me hice todo el contenido Falta poco para el 1.0 del DD2 Supuestamente dijeron que iban a meter un personaje antes de la 1.0 En el DD2 O sea que Me juego el cuello que antes de mayo sale un personaje nuevo Y luego para el 1.0 saldrá seguro que otro más Así que calentito Pero bueno gente Shark Punk Verminfall Es un juego de RPG Estrategia en tiempo real No, en tiempo real no Estrategia por turnos Mejor dicho, ¿vale? Al estilo XCOM No sé si os gusta esa clase de juegos En el que tienes un, digamos, un squad De personajes con sus diferentes habilidades Y pues eso Se mueves por cuadrículas Turno tal Coberturas Pixelar muy bonito Voces Enemigos distintos Con escudo Con puntos de vida Lo típico, ¿no? Vamos a jugarlo Os lo voy a enseñar, ¿vale? Está bastante guapo Estuve jugando la... El tutorial y está chulo Puto negativo Está en inglés Pero tampoco hay mucho que entender, ¿eh? Vale No hay mucho que entender Aquí creas tu squad Hay diferentes personajes Hay muchos bloqueados Por lo que veo Supongo que hay que encontrarlos En el... En el... En el modo historia Y luego automatons No sé lo que es Esto ya nos lo explicarán ¿Vale? Voy a coger a Mycroft A Tilly A Gideon Y el... Y el... Este robot No sé qué es esta mierda, ¿vale? Next ¿Tutorial? Sí ¿Dificultad? Normal Que tampoco soy tan bueno yo en estas cosas Si fuese un World Survivor De calle, ¿vale? Como el Dark es uno No, Lalo Como el Dark es uno, no Más como el XCOM Que yo creo que es el máximo exponente De esta clase de juegos ¿Qué pasa, Yoshi? ¿Cómo estás? La capital ha estado bajo asedio Durante muchas semanas Las... Las hordas... ¿Qué significa Vermin? Las hordas de no sé qué Han sido, pues... Imparables, ¿no? Bueno, Relentless No sé qué significa Relentless Unas fuerzas imperiales No sé qué, bla, bla Las fuerzas imperiales no han llegado, ¿no? Aquí todavía hay esperanza Una nueva clase de arma Ha sido manufacturada Por los laboratorios del Capitolio Desafortunadamente Ha ocurrido muy tarde Durante el cobijo de la noche Los enemigos han emergido Dentro de dentro de la ciudad No, adentro de la ciudad Por los subterráneos, ¿no? Por las alcantarillas Los defensores han sido Pillados con la guardia baja El Capitolio Suburbios industriales Dos horas después del ataque Vale, mejor seguir moviéndome, ¿no? Bienvenido a Sharpunk Vermifold Vale Te puedes mover Bueno, mover la cámara así Y podemos hacer zoom ¿Vale? Guay El libro Esto de aquí arriba Pues... Tutorial Vale, por si queremos aprender y demás El códex Los personajes tienen dos puntos de acción Gastas uno moviéndote Y gastas otro atacando O... Enfriando el arma Hay una mecánica en este juego Que es enfriar el arma ¿Vale? Porque tienes dos medidores de calor Cada disparo le aumenta un punto el calor Si llega a dos Y atacas con el arma caliente Te puede explotar en la cara Y hacerte daño Por lo cual tienes que invertir Un punto de acción en enfriarla Eso está bastante guay Muévete aquí Vale, vale Tu personaje ha gastado un punto de acción Te queda uno más Muévete aquí Vamos a ir rápido Porque yo el tutorial ya me lo hice Más o menos Llegué más o menos adelantadillo Las casillas marcadas en verde y azul Son interactuables Las casillas verdes indican un lugar Donde puedes buscar loot Muévete la casilla verde Vale, aquí te sale el loot O sea, poder buscar y tal Buscar Tres suministros de comida ¿Y qué era lo otro? Un fragmento No sé qué son fragmentos Ya no los dirán Vale, te has apañado para encontrar Algunos ítems Van a añadir a tu inventario Ok Muévete aquí Ratas, enemigos Aquí empiezan Canekres Estrés bajo Me ha dado uno de estrés Vale, están dentro del radio de acción ¿Qué pasa? Los bermin se aproximan Selecciona disparar ¿Vale? Puedes seleccionar el que tú quieras Pues esta misma, ¿no? 86% de probabilidad de acertar 83% Y este de atrás 80% Pues esta misma, ¿no? ¡Bum! Un chico de daño Vale, tienen dos puntos de vida, ¿eh? Como veis aquí Dos cuadraditos rojos Esa es la vida Tiene dos puntos de vida Y mi arma hace De 2 a 5 O sea, que es one shot A cualquier rata Sin embargo, esta de aquí Esta de aquí tiene cobertura Fijaos que está amarillo Creo que tiene cobertura esa Toma ¿Veis? Y se sobrecalenta el arma Turno al enemigo Uno de daño Dos de estrés Vale, perfecto ¿Veis? Arma sobrecargada O sobrecalentada Tienes que enfriarla ¿Dónde era? Selecciona el disparo Aquí Enfría Vent ¿Qué significa vent? Ventilar, ¿no? Creo Ventilar Vale, le quita los puntos de calor Y ahora le puedo disparar Y matarlo ¿Qué pasa, Godwig? Hater Ventilar el arma otra vez Vale Está guapa la mecánica de ventilar Está guapa eso, tío Vale, enemigo en cobertura Turno al enemigo Semi-cobertura Ventilado Vale, te has encontrado un enemigo a distancia Tapas un poco el diálogo No importa, yo os lo leo Te has encontrado un enemigo a distancia Vale, justo ahora Aunque bueno, si queréis Si, si y tal Algo así Listo, ¿no? Expuesto Flanqueado Se muestran con un escudo amarillo Vale El mapa Hay diferentes zonas en el mapa Vale, que proveen Cobertura parcial o completa Y se muestra por el escudo lleno O completo Vale Puedes ver que está a la mitad Cuanto mejor sea la cobertura Más difícil es Impactar sobre el objetivo ¿No? Cubierto Busquemos un buen lugar para escondernos Vale Cuando apuntas a un lugar Moviéndote Te dirá El tipo de cobertura que hay Fijaos Aquí me pone que Cobertura completa ¿Veis? Completa Aquí A mitad Entonces hay que buscarlo tocho Aquí Ahora tapas la negra de la pantalla Ha fallado, ¿no? Ha fallado Gracias a la cobertura El enemigo ha fallado Ahora es tiempo de flanquearlo Vale Si pulsas el alterno Ah, mira, mira Pulsando el alterno Te dice dónde tienes más probabilidad De pegarle Por ejemplo Aquí hay 64 96 90 Pues aquí, ¿no? Apaga Ah, vale Que el juego me pide aquí Tengo un disparo claro ¿No? 90% 2 a 5 de daño Le puedo one shotear Si le hago 5 Lo one shoteo 5 de daño Está preparado Está mañado ¿Qué pasa, doble M? ¿Conocés juegos Lice and Dice? Sí, está en el canal también Ah, ha hecho un disparo crítico Los disparos críticos hacen más daño Dice Para ser claros Un disparo crítico no tiene nada que ver con el flanqueo Además, la rata ha soltado algo Vale 90% suficiente XCOM Are you sure? Are you sure about that? Recoger Un steampunk Un steampunk es una curación Una poti ¿Vale? Por cierto Hay un medidor de estrés en este juego Que es esto de aquí El estrés ¿Vale? Es como el del Darkest Dungeon A medida que te sube el estrés Te reduce la defensa Si no me equivoco ¿Dónde se podía ver eso? Aquí Mira Con estrés bajo Ganas 15 probabilidades de impactar Y con el estrés alto No, mentira Sí, con estrés bajo Más 15% de probabilidades de impactar Pero no sé qué pasa si sube todo Lo de 10 a la defensa base Es un trade del personaje Cada personaje tiene su propio inventario Ok, ok, ok Vale Una curita Me curo uno Me sube el estrés El steampunk te cura temporalmente La vida de tu personaje, ¿no? Como puedes ver La vida curada se muestra de un color distinto En amarillo La vida curada en combate se perderá Después de que el combate termine Así que ten cuidado con eso, ¿no? Vale Vale Seguimos Doble rata Aquí nos enseñan lo que es la vigilancia O la vigilia, ¿no? O... ¿Cómo se llama eso? Tu personaje puede ponerse en Overwatch Overwatch, ¿qué significaba? Vigilancia o algo así Lo cual activa un disparo en el turno del enemigo La típica vigilancia de toda la vida De los juegos de este estilo ¿Jugarás a la de dos? Obvio, Franco Obvio Selecciona y ejecuta vigilancia, ¿no? Vale Vigilancia Vale, cubro todo esto Cualquier enemigo que entre aquí Le disparo Se mueve Le disparo Pero este me pega ¿Por qué? Aquí te lo pone ¿Por qué? Porque teníamos dos puntos de calor Al disparar Entonces, si Tienes un punto de calor Disparas una vigilancia La otra no se disparará Porque el arma está Sobrecalentada Entonces, hay que Ventilarla Y ahora Meterla en toda la boca, ¿no? I got one Vale Dicen Habrás notado que tu personaje Ha ido ganando estrés En múltiples ocasiones El estrés es una de las estadísticas Del personaje que afectan A la jugabilidad Cuando está a tope Puede ocasionar que el personaje Entre en pánico O reciba trates negativos Consulta el códex Para más detalles acerca del estrés Ok, a ver Estrés levels Con alto estrés El personaje tendrá Nuevo Vale Nueve más puntos de estrés Es estrés alto Recibirá Un pequeño beneficio De ¿Qué? Ah, vale El beneficio a impactar Es menor Y penalización de defensa Y el estrés al máximo Trae negativos O entrar en pánico Hacer que el personaje Sea incontrolable Durante un X número de turnos Me cago en Dios Vale, vámonos Gente, os está gustando Un punto más de estrés ¿Cómo bajo el estrés? Overwatch Los enemigos también se pueden poner En vigilancia Por lo que estamos viendo ¿No? Esas ratas se han puesto En vigilancia Te dispararán Si te acercas mucho Vale, date cuenta Que tu camino Tal Se mostrará Se mostrará en blanco ¿No? Es el camino seguro ¿Puede ser? Ah, no Mi camino está dentro De la vigilancia del enemigo Por lo cual me atacarán ¿No? Vale Probemos suerte Para adelante Me van a disparar ¿Sabes? Ah, malardo Ah, malardo Finfux con la escuda Es real Vale, eso ha tenido mucha suerte El enemigo ha fallado Sus ataques Esto ha ocurrido Por propósitos De demostración El combate Será distinto Busca aquí para Vale, aquí Busca Una granada Turno del enemigo Has encontrado Una granada Dale caña ¿No? Puedo tirarla A cualquier lado Vale Puedo pegar a dos enemigos A la vez Aquí Ahora recargo Eso les mostrará ¿No? Vale Eh, aliados Por aquí Avancemos juntos Hay muchas más ratas Delante ¿Qué significa vermin? ¿Alguien me lo puede decir? Los personajes pueden Eh, intercambiar Objetos de combate Cuando están Cercas unos de otros Muévete aquí Para acá Aquí que es la mochila Vale ¿Y qué quieres que haga? Transfiere dos granadas De un personaje a otro Tú tienes dos granadas ¿No? Ah, qué guay esto Buen trabajo Vale No cuesta puntos de acción Vale Esto es gratuito Ahora tienes más personajes Que controlar Puedes cambiar entre ellos Con taburador Etcétera, etcétera O hacerles click ¿No? Algo así Vale Tilly Guide Guidedo Y Minecraft Dice Dice, el juego se acaba por aquí ¿No? O tiene más que ofrecer Obtendrás acceso a más personajes Y más puntos de acción No sé qué Recuerda que tu objetivo No es matar La mayor cantidad de enemigos posible Tu objetivo es escapar del nivel Intenta llegar a tus personajes a salvo Vale O sea, si yo hago esto Y recargo, ¿no? Por ejemplo ¿Cómo recargaba? No me deja Ah, no me caen puntos de acción con él Vale, soy gilipollas Esto es cobertura, ¿no? Buscar No he encontrado nada Me he equivocado ¿Puedo tirar para atrás? No ¿Aquí? Verming es peste Nothing Vale Turro enemigo Ratas Es parte del juego Y sal cuando perdiste ¿Cómo? No entiendo nada Salgamos Vale, buscar Un shard No sé qué es el shard todavía Vale Si entro aquí me van a disparar, ¿no? Cobertura ¿Qué es todo esto, tío? Bunker Hunker down Overwatch Katana slash Overwatch Disparar No targets Vale No hay nadie cerca, ¿no? Overwatch all No Esto va a poner en vigilancia a todos, ¿no? Mueve de aquí Busca Un steam pack Ok Hostia, se mueve muchísimo Escúchame que me muero ya Vale, voy a poner aquí Y le disparo a este, ¿no? 81% Si lo tengo delante Mátalo, por favor Vale A tomar por el culo Y si le hago un katana slash ¿Cuánto le quito? 2 a 4 Los ataques a melee No se fallan nunca, ¿eh? Son precisos 100% Ah, mire Puedo pegar en área ¿Cómo? Vale ¿Puedo dispararle a este? 55% No ¿Y si lo pongo aquí? 82% Uno de daño Nada más Qué mierda, ¿no? Eh, aquí Lootea Un scrap Vale Fallado, tonto Está recargando Me encanta Tú también tienes que recargar, tonto Dale A él no le llegas, ¿verdad? No Cobertura Vale ¿Puedo flanquear a este marracho? Bueno ¿Puedo meter un katana slash también? No puedo ¿Y un disparo? Vale Lootea Vale Medicina Eso se lo puedo dar un compañero, ¿no? Vale Medicina y fragmentos A ver Suministros médicos ¿Dónde los puedo ver? Vale Espírate eso Vente aquí Lootea Scrap Vale Tú, recarga Y avanza Vale Tú, recarga Y avanza Un enemigo Nada Te curas Te curas de 2 a 3 Y curas el veneno Tanta Vale Pero esa curación Era temporal O algo así, ¿no? ¿Dónde hay ratas? ¿Están ahí? Tú, enemigo Estrés al máximo Estrés al máximo El personaje consumirá el doble de comida Si el estrés está por debajo Por encima del 50% Qué hijo de puta Gana un try negativo Adquiere tu primer Tra... Vale Vale, ¿y dónde? Medallitas, ok Puedes bloquear puntos Con unos personajes Está bien Está guapo eso, eh Los try negativos Esos están chulos Escúchame ¿Cómo? Buscar No hay nada Pero no veo que hay allí Por aquí arriba tampoco Me acerco ¿Y si les divido? ¿Uno por arriba Y otros por abajo? Liada, ¿no? Ah, si no hay nada aquí ¿El robosillo? Hablar con el técnico Este automatón Estaba para protegerme, ¿no? Llévalo a no sé qué imperial La fusión del núcleo Te ayudará, no sé qué Ah, mira Tengo el coleguita ya, ¿no? ¿Así que nos vamos a llevar esta cosa con nosotros? Unidad jugable Escapa del búnker, ¿vale? Has encontrado tu primer núcleo de fusión Los núcleos de fusión son objetos de combate Que tienen muchos usos Puedes utilizar núcleos de fusión Para hacer daño masivo a los enemigos Revivir un personaje O acelerar La salida del búnker Consulta el códex, no sé qué Dice Si no lees el códex hasta ahora Es recomendable que leas lo de la fusión del núcleo A ver Combate Loot No ¿Dónde está la fusión del núcleo? Gente, ¿dónde está eso? Objetos, ¿no? Aquí Fusion cores ¿Esto qué es? Desbloquea inmediatamente un búnker Lo que te permite un escape rápido Hacer daño masivo Y penetrante armadura A múltiples enemigos Hostias Revivir unidades caídas Vale Facilito, ¿no? Vámonos Cobertura De cobertura en cobertura A suplicrate Great ¿Y eso qué será? Las cajas de suministros Es el único lugar Donde puedes obtener recursos importantes Las partes de mejora Se puede utilizar fuera de combate Para mejorar tu equipo Las cajas de suministros Solo pueden ser abiertas por el automaton Vale Solo puede interactuar con él, ok Automaton está en otro lado Vale Como un personaje Si eres automaton Perderás la partida Pero tenéslo a toda costa Si la vida del automaton Llega a cero No es game over instantáneo Puedes revivirlo Con una fusión del núcleo Consulta el códex No sé qué Joder, cuántas cosas Hay en este juego Mamma mía Hostia Igual no tuve que haberlo puesto aquí Vale No actions Vale Ha avanzado mucho Vale, aquí Lootea Subinistros médicos No hay nadie, ¿no? No hay enemigos Si hay una estación de mejora Presente en el mapa Considera usarla Es la única forma De subir de nivel A tu automaton A ver Looteo esto ¿Qué pasa, Godby? Abrir Una granada Y dos partes de mejoras ¡Hostias! ¡Hostia! Ah, vale Vale, pues Escúchame una cosa Ponte tú En vigilia Y tú igual Y tú igual El sonsofajal Lo conozco Sí, no me gusta El sonsofajal Modo de support ¿Qué es esto? Entrar en modo de support Todas las armas En esta zona No ganarán calor Cuando sean disparadas Y ganarán 15% de hit No sé qué Y uno al daño máximo La unidad no se puede mover En este modo A ver Modo de soporte Ah, es el automatón Coño Soy gilipollas ¡Me la matan! Vale ¿Puedo matar a uno de estos? ¿Uno de daño? ¿Por qué? Vale Escóndete ahí Tú tienes el arma caliente Quick shot Uno a dos Uno a dos Me la juego Eh, tú 83% Dale Eso es Y esto es 25% de probabilidad de darle Es un 25% Para salir del modo de soporte Que esta chica está muerta casi No puede curarse Hay que matar a esa rata Como sea ¿Cómo lo hago, tío? Me la van a matar Si pongo este delante Si pongo este delante ¿Y si hago esto? Usar no sé qué Generará habilidad Vale Recuperar los AP Vale Vale Han pegado a él Perfecto Vente Se mueve Qué bien, coño Vale Cárgatelo ¡Hostias! He disparado con el arma caliente Pero no me ha pasado nada La puta madre Vale ¿Y tú qué? ¿Cobertura? Alterno 66% 70% Si me pongo aquí Quick shot ¿Y si me pongo en overwatch? No ¿Si te curas? New tactic Adrenaline Rush Usar un steam pack Recuperar la vida A ti mismo O cualquiera Por uno de vida Recompensa un punto de acción ¿Has descubierto Un nuevo combate táctico? Ok Hay múltiples Ok, vale Vale Si me pongo aquí Te voy a recargar ¿No? Lo intento 31% Eso es una mierda Vale Voy a poner en vigilia A ver qué pasa No, no ha salido nada De eso No veo info De eso Pero ¿Pero qué es ese rango? No lo entiendo ¿Un nuevo nivel? ¿Qué? Hay que flanquear A ese pavo Dos de daño Nada más What Vale Flanqueo completo Aquí ¿Y tú? Para Tense que Tienes que abrir la puerta Puede ser abierto Usando un núcleo de fusión O sin él Vale O sea, si hago esto Bridge unlock Se abrirán cinco turnos Sus muertos Vale ¿Tú qué se supone que haces? Nada, ¿no? O sea, tiene arma sobrecalentada A ver No puedo hacer nada Con nadie Ya Un kerdán Supongo que es agacharse ¿No? Tú no enemigo Eso es Ratita Mira aquí A ver ¿Dónde me pongo Para hacerle más daño? 80% Mira aquí Disparo Exquisito Vale ¿Y cómo paso el turno? Se carga ¿Cómo paso turno? Aquí Joder Joder Que viene más ratas Me cago en la puta Vale Ponte aquí En vigilia Y tú igual Overwatch No Overwatch Toma La muerte Atrás Joder Otra rata De esa Pocha Eh Recarga Vigilia No, vigilia No Dispárale a este 70% ¿Le matas? Vale Tú igual Vigilia Recarga Vigilia Bueno, espérate un momento Vigilia ¿Por qué? Ponte aquí Y tú Tú estás muerto Casi Ponte aquí No Quédate ahí Hostia Que tocha es Esta rata Vale Fallado Fallado Se abre en un turno Esto ¿Cuánto pegas? 45 No Si me pongo aquí Aquí sí te puedo matar ¿No? 100% 1 a 6 De daño Y le quitas Dos Nada más Me quiero morir Chaval 70% A ver Y le quitas ¿Por qué quitas tan poco, tío? Vale Puedes dispararle 42% ¿Ocurrirá? Ah Buen escond ¿No? Vale Escóndete Vale Vale Uno de daño No pasa nada Se lo tanquea Recarga Y esto se abre ya, eh Búnker abierto Menos 5 de estrés ¿Me he escapado ya? A ver ¿Escapar? ¡Ajá! ¿Escapar? ¿Escapar? Escapar A la primera Te las apañas Para esconderte en el búnker Y cerrar la puerta Estarás a salvo Durante algunas horas Es hora de descansar Y no sé qué Mire Ganan experiencia Y todo Suben todos de nivel Después de completar Una misión Puedes subir de nivel A tus personajes Además serás recompensado Con un punto De habilidades De equipo Después de cada misión Que puedes utilizar Para comprar Mejoras Most skill Most loot Después de que subas De nivel Los personajes Serás capaz De avanzar A la siguiente fase De no sé qué Vale A ver New poders Un montón de cosas ¿No? A ver Nuevo nivel Mycroft Level 2 Uno de vida máxima Uno de vida máxima Bien Puedes mejorar Una habilidad Buscar Viejos Sacos Coño Markla ¿Qué pasa? Que esto no era Fin de mes ¿Cómo vas guapetón? Siga si crack Se te quiere ¿Qué pasa tío? Gracias por esos Catorce mesazos De tier 2 Muchas gracias Lindo Aquí estamos De chilling Jugando al Steam ¿Cómo se llamaba Este juego? Shark Punk Está guapo Coño No soy muy fan De esta clase De juegos Pero está guay Usa tus conocimientos Militares Para buscar Puedes encontrar De 3 a 4 Piezas Alatorias ¿Cómo? Dices Colocas tu arma En un estado De boost Permítete disparar Hasta 2 veces Cada turno O sea Este turno 2 veces gratis Los otros Los otros Miembros del equipo Perderán De 1 a 3 De 3 Y ganarán De 1 a 10% De heal Y 1 a 5 De defensa Para el siguiente combate 1 a la armadura Máxima Cada puta armadura Reduce La defensa Del personaje 5 Vale No sé Qué cojones Darle Grom Slam ¿Esto qué coño era? Me pongo El weapon boost Este Prefiero esto En verdad Sí Este es el El promo Este es el Sharpank A ver tú Uno de vida máxima Y una habilidad Ok Katana combo Cuando lo activas Los primeros dos Golpes de katana Que sean exitosos Recuperarán Dos puntos de acción O sea Esta tía puede ir a melee Wow Un dash A ver esto Dice Cuando lo activas Los primeros dos No Ah Las primeras dos muertes Con katana Te recuperarán Dos puntos de De acción Vale Vale tú Videon Quick shot Eso es muy bueno O sea Te vas a ese 50% De tu daño Pero si lo mejoras Solo un 33 Menos Y se gasta Y se gasta algo de tiempo En practicar un poco La puntería Recibirás 10 puntos De hit Durante el siguiente combate Crítica al overwatch Ostras Algunos disparos En el modo overwatch Serán críticos Ganarás 15 de hit Si no te mueves En el último turno Esto es muy bueno Creo Vale Unidad de apoyo Intimidar Fuerza a los enemigos A atacar a esta unidad Durante el siguiente turno Gana 4 de movimiento Al siguiente turno Granada de stun Eh que bueno esto Una granada de stun Que guapo Y upgrades Ya está Vale Mucho olor Está lindo Pero bueno Capítulo 1 El puente de Garcroft Dos puntos de acción Eh Full Darkest Dungeon Esto A ver Combate Vale Es bonito que se tomen La molestia de crear un códex Con todas las mejoras Con todas las Los consejos Y demás Fase de refugio Esta es la fase de refugio Aquí puedes descansar Y prepararte Para el siguiente encuentro Eh Ah Y puntos de acción De la pool Del refugio Que se compartirán Entre todos los personajes Dos puntos de acción Para cada personaje Puedes cambiar Personaje activo Puedes ver Sus acciones disponibles O sea Cada personaje Tiene diferentes acciones Aquí Algunas acciones Pueden ser Realizadas por cualquier Personaje Mientras que otras Por un personaje Específico Se acciona la granada Crafteable A ver Craftear granadas Ah mira Los fragmentos son para esto Para craftear granadas Algunas acciones requieren Eh Ok Recursos Un punto de acción Y estos recursos Para craftear una granada Utilizar acciones De refugio Curará a tus personajes Reducirá su estrés Pero le esforzar ¿Cómo? Ah Buffarles antes del siguiente combate Ok Si encuentras partes De mejora Durante el combate Puedes utilizarlas En el shelter Para mejorar tus armas O automaton Vale Aquí Las partes de mejora ¿No? Cada arma Tiene cuatro slots De mejora Que pueden mantener Que pueden tener una modificación Los automatons Tienen dos mejoras Vale Dos slots de mejora Gastar partes de mejora Te permitirá añadir modificaciones Joder Me ha hecho mucho texto Para Para añadir una modificación Se le hicieron un personaje Vale Hermano Para Me estoy estresando Estoy leyendo más que jugando Está bien Pero Instalar una modificación Modificar el arma De cualquier personaje Hostia Pero a quien renta más Macho Yo creo que renta más A este tío Al sniper A ver AIM Damage Célula de energía Puedo ponerle Puntería O puedo ponerle daño Yo creo que daño Está bien Uno al daño mínimo Y uno al daño máximo Instalar Vale Ahora tú haces de tres a cuatro De daño Y me queda una parte más Eso está guapo La escopeta A la escopeta Convendría Ponerle puntería Vale Le sube la puntería Le sube la probabilidad De crítico Ok ¿Y esto qué es? Ah Las habilidades de equipo Maestría en granada Las granadas son 3 a 6 de daño En lugar de 3 a 5 Enfrentar el peligro Por cada 10 enemigos Que mates Un personaje Perderá Dos puntos de estrés Esfuerzo extra Le da una acción extra A alguien Me gusta lo del estrés Vale ¿Y esto? Desbloqueos Ah Tengo una medalla Le da vida extra A los personajes humanos Vale Desbloqueado ¿Qué más puedo desbloquear? Célula de energía Incrementa la capacidad No sé qué ¿Cómo? Te da Una Un bend Gratis Durante cada combate Te da la probabilidad De que tus puntos de acciones Se recuperen Después de un disparo Joder Lo del bend Puede estar muy bien Vale Y esto El códex Vale Ya estaría No tengo más mejoras ¿Qué más tengo? ¿Qué puedo hacer aquí? 6 puntos de acción Descansar Distribuir comida Buscar por no sé qué Buscar en las cajas Consejo de viejo soldado ¿Y esto qué hace? Todos los miembros del equipo Perderán de 1 a 3 de estrés Y ganarán 1 a 10% de hit Y 1 a 5 defensa El siguiente combate Descansar El personaje activo Se curará 4 de estrés Incrementar Vale A ver Pero no se curan Fase de distribución de comida Hermano Hay de todo aquí Vale Pero ¿Cómo me puedo curar? ¿Y tú qué tienes? Afilar katana 2 de año Ataque melee En el siguiente combate Eso está roto, ¿no? ¿Y tú qué tienes? Curarse a sí mismo Buscar Tres suministros médicos Vale, cúrate tú Se cura 3 de vida Vale Buscar Me quedan 2 puntos Comida Vale Le quito las 3 a mis compañeros Les doy por... ¡Qué guapo está, chaval! Vale Fasea de comida ¿Cómo les doy...? ¿Para qué sirve? Vale Distribuir comida a tus personajes Los personajes con comida asignada Regenerán uno de vida Y recibirán Una probabilidad de doge Si están a tope de vida Un poquito a cada uno, ¿no? Voy a recuperar uno de vida nada más Está tocadísimo este tío Escoge tu siguiente destino Hostia Progresión a los Lady Spire Al final de la fase de refugio Podrás seleccionar un destino Tu objetivo es alcanzar el final Para pasarte a capítulo, ¿no? Seleccionando la localización Podrás ver su descripción De total de sus strikes Hostia Que cheto, tío ¿Y esto qué es? Lluvia Las ranas tienen probabilidad De que no funcionen bien Muy poca amenaza de vermin Encuentro especial Luta especial Enemigos más duros Joder Distribuir objetos de combate A tus personajes Antes de empezar Demasiada cosa, tío Distribuir automáticamente Vale Start Macho La de cosas que tiene esto Esto es una locura, ¿no? El Capitolio Ocho horas después del ataque O sea, además Sigue una línea argumental Y hay que alcanzar El siguiente refugio Pero además Este capítulo no lo va Dios, qué largo es esto Esto no puedo hacerlo No me da tiempo Tienes aquí para mejorar El robot Pueden ir tirando Refugios y tal Este juego se llama Shark Punk Vermintine Creo que era Shark Punk Diego, te sale abajo En la descripción Del juego y tal Está guapardo, tío O sea, es una especie De X-Con Combinado con Darkest Dungeon Buena combinación, ¿eh? Buen juego, tío Buen juego Me ha gustado Si estás en YouTube Tienes el enlace En la descripción Visítalo Me harías un gran favor Y aquí en Twitch Gente, exclamación, promo ¿Vale? El juego ya ha salido Cuesta 10 pavos Y parece que es un juego largo Que te puede dar muchísimas horas Porque además es muy rejugable De hecho, uno de los mensajes Que te ponen al empezar La run es Vas a morir mucho Pero bueno Es parte de la experiencia Mueres Vuelves a empezar Personajes distintos Trades y demás Me ha gustado La verdad Buen juego, tío No, no, no